¿Cuál es el propósito del libro de proverbios? Cada libro en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, apunta hacia una dirección. El histórico, poético, cartas, entre otros. Pero todos tienen como objetivo que preparar al hombre de Dios, que el hombre de Dios sea enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Pero el libro de los proverbios, según Proverbios 1, los proverbios de Salomón, dice así, ¿cuál es el propósito? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos.